Quisiera morirme en una buena peda, porque soy amante y me trajo problemas Hasta que llevas un amigo tu cara, las zonas de bebé no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte y me convierte en tu me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tu me hiciste lo peor que he vivido Dime cantileo, tu sabes te frenas, a los patos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas maneras, hoy quiere volver, mejor que no vuelva Por que ya no quiero saber de su vida, un reino de sus besos, solo eres mi mamá Hasta que llevas, yo la sigo viendo, por que como loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo